Son muchos los famosos que han querido arrimar el hombro en la lucha contra el coronavirus y las graves consecuencias que están azotando a nuestra sociedad, y es por eso mismo que Penélope Cruz, Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Alejandro Sanz han querido aportar su granito de arena y darán de comer ni más ni menos que a 411 familias. Los artistas españoles han realizado una donación a la ONG Banco de Alimentos de Madrid y a la Cruz Roja, la cual se destinará para que 411 familias reciban alimentos diarios durante tres meses. Así lo han confirmado en un breve comunicado en el que no desvelan más detalles. Pero esta no es la única colaboración de Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Alejandro Sanz y Javier Bardem desde que empezase la crisis del COVID-19. Alejandro Sanz ha estado al pie del cañón desde que se decretase el estado de alarma y compuso una canción solidaria, El Mundo Fuera, cuyos beneficios van íntegramente a la lucha contra la pandemia. Por su parte, el matrimonio de actores también con la ayuda del director Manchego y el cantante hicieron el pasado 27 de marzo una donación de 100.000 guantes y 20.000 mascarillas al Hospital de la Paz.